CANDY'S WHITE ANDRY Es la protagonista de la serie Candy Candy. Es una chica huérfana que crece y sobrepasa los problemas gracias a su carisma y gran corazón. Apariencia De esta sigue siendo la misma niña divertida. Y dedicada con una gran fortaleza. La historia En el hogar de Pony, tras pasar toda su infancia en el orfanato y criarse juntas como hermanas, Annie y Candy son inseparables. Tras su décimo cumpleaños, sexto cumpleaños en el manga. Y gracias a su carisma, una familia muy rica, los Britter o Brinton, quieren adoptar a Candy. Pero ella se niega para no romper la promesa que le hizo a Annie de estar siempre juntas. Sin embargo, es Annie quien es adoptada por la familia Britter. Y Candy ve su inocencia defraudada por los firmes deseos de su amiga de tener una familia. En el manga, Annie es a quien los Britter quieren adoptar. Desde el principio debido a su parecido con su hija fallecida, por lo que Annie se opone. Pero es Candy quien le insiste para que acepte la adopción. Pasa el tiempo y Annie descomunica a Candy que ya no le escribirá más, pues su madre adoptiva le dice que no permitirá que sus amigos se enteren de que proviene de un orfanato. Desconsolada, Candy corre por la colina de Pony, y ahí es cuando se encuentra por primera vez con el príncipe de la colina. Su primer amor, un joven de 17 años vestido con traje escocés, que tocaba a la gaita, quien pronunciaba la frase más popular de la serie. ¿Por qué lloras? Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. El príncipe se marcha sin decir su nombre. Pero pierde un prendedor que Candy conserva como amuleto. Desde ese día, Candy intenta ser adoptada. Bueno, chicas y chicas, un aporte personal es que tampoco hay que juzgar a Annie, porque en el anime la hicieron ver como cruel, como traicionera. Pero en el manga, ella se negó a la adopción. Y bueno, una y otra cosa conllevó a que ella al final sí. Adoptada por la familia Ligan, Candy, a los 10 años, es adoptada por esta gran familia Ligan para que se convierta en la dama de compañía de Elisa. Candy acepta ya que el escudo de la familia es similar al amuleto del príncipe, averiguando que ambas familias están conectadas. En ella nace la esperanza de volverlo a ver. Sin embargo, desde que llega a la residencia de los Ligan, es víctima de las bromas de Elisa y su hermano Neil, quienes la reciben lanzándole un balde de agua desde el balcón. Aún así, Candy está decidida a convertirse en una dama y a no hacer caso a ninguna de las tretas de Elisa y Neil para que ella se vaya de la casa. A pesar de esto, ambos hermanos hacen lo posible por fastidiarla y meterla en problemas hasta que la degradan de dama de compañía a sirvienta. Un día paseando en los bosques cercanos, Candy conoce a un opuesto y ostentoso joven llamado Archie cuando la barca en la que el muchacho estaba tomando una siesta se alegó de la orilla del río y ella lo ayudó a regresar a salvo. Desde ese momento, Archie Corwell queda enamorado de Candy. Posteriormente, cuando Elisa abandona a Candy en un pueblo un día de camino en la mansión, conoce a un joven apasionado por la mecánica y la ciencia, apodado Alistair, Styr Corwell. El chico se ofrece a llevarla en el coche que él mismo construyó. Pero por la mala calidad de la máquina, acababan en el río tras una larga caída. Sin embargo, a pesar de ello, Styr se impresiona por la bella Candy, ya que es la primera persona que mira con respeto su faceta de inventor, lo que despierta su interés. Annie averigua que Candy es una empleada de la casa de Elisa, pero aún así sigue la imposición de su madre y finge no conocerla, y no puede hacer más que regalarle una cinta como símbolo de su amistad. Elisa y Neil acusan a Candy de haberse robado la cinta de Annie junto con otras cosas, y Candy huye corriendo de la casa, llorando, sin fijarse hacia dónde se dirige. Es así como sin darse cuenta llega hasta el frente de un portal rodeado de un jardín de rosas. Es aquí cuando Candy ve a Anthony por primera vez. Se sorprende mucho al verlo, pues es exactamente igual al Príncipe de la Colina. En realidad, Anthony es el Príncipe de las Rosas. Aunque parece imposible porque él parece no reconocerla, y luce el mismo aspecto que Candy, lo conoció años atrás. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que le dijo exactamente lo mismo que el Príncipe. Pequeña pecosa Candy, pequeña pecosa, eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Este es uno de los momentos cruciales, pues, reconocen la insignia que encontró en la colina, es el escudo de la casa, el chico desaparece sin decir nada, al igual que el Príncipe. Un día, un gran baile, los Ligan están invitados, pero se sorprenden que el portal de las rosas, los tres chicos la colman de atenciones, y Candy disfruta de su primer baile. Este, Steve, Archie, y Anthony tampoco se llevan bien con sus hermanos Ligan. Los tres son criados por la tía abuela, el rey. Y, chicos, cuidadito. Según la autoridad de la familia después William Andry, patriarca de la familia en la versión latina, erróneamente la expresión patriarca, se reemplaza por tío abuelo. Tras esto, el odio de Elisa hacia Candy empeora, ya que ansia el amor de Anthony y los beneficios de un compromiso con él, pues es evidente que esta ama a la joven huérfana. Durante la fiesta, Anthony comenta que solo conoce desde su encuentro en el portal. Candy, convencida que es el Príncipe, supone que ha olvidado su anterior encuentro. Los Andry son una familia de las más poderosas de Estados Unidos, y son vecinos de los Ligan. Elisa y Neil también pertenecen al clan Andry, por lo tanto, ellos son sus primos, de Archie, Steve, y Anthony. Lo que justifica la similitud de sus escudos familiares. Los chicos mantienen su amistad con Candy. En mayo, Anthony le regala una nueva estirpe de rosa llamada, a la flor, Dulce Candy, y declarando que ese día es su nuevo cumpleaños. El destino de Candy la lleva a conocer a Albert, un ermitaño de espesa barba, larga cabellera y lentes oscuros que ocultan sus ojos. Es un amante de la naturaleza que vive sin permiso en los bosques de los terrenos Andry, con sus animales, y se convierte en un gran amigo de Candy desde que la salva la vida al rescatarla cuando estaba a punto de caer de una cascada. Albert siempre la ayudará en sus peores momentos y le aconsejará, a causa de las jugarretas de los hermanos Ligan. Los padres deciden deshacerse de Candy enviándola a México. Convencida por los Ligan que se trata de una mala persona, a la tía abuela apoya esta decisión e impide que sus sobrinos la ayuden. Por lo que Candy ve como única salvación pedir la ayuda de Albert, por lo que le envía una carta. Desgraciadamente, antes de que pueda hacer algo, el guardabosques de los Andry lo descubre viviendo sin permiso en la propiedad y debe huir. Es así como Candy se ve obligada a ir a trabajar en una propiedad de los Ligan, situada en México, en compañía de un hombre cruel y sin escrúpulos, por lo que el viaje se hace ingrato y doloroso. En el camino es secuestrada y luego escapa de su captor. Pero vuelve a la casa de los Andry. Al llegar, se entera de que el jefe de su secuestrador, George, es en realidad el ayudante del tío abuelo Williams. Stier, Archie y Anthony habían escrito al jefe de la familia, es decir, al tío abuelo William, para que la adoptara. George entrega a la tía Elroy una nota y los papeles de la adopción de Candy. Así, a los 13 años, Candy es adoptada por el tío abuelo Williams, formando parte de la familia Andry, yendo a vivir a la mansión de Lidwood, con sus amigos Archie, Stier y Anthony. Candice, White, Andry En la casa de los Andry, Candy vive felices momentos. Los tres jóvenes son más rebeldes y la tía abuela, influenciada por las calumnias que los Ligan le han contado sobre Candy, Culpa a la joven por mala influencia que cree que ejerce sobre los muchachos, pero con el tiempo empieza a apreciarla. Aunque no lo reconoce abiertamente, siempre les recuerda que deben comportarse por el honor de los Andry. Un día Anthony le grita groseramente a la tía abuela, y ésta lo castiga por haberse peleado como un peón. Sin poder, motivo, hubo tal pelea de castigo. Familia Andry La pequeña niña más popular del mundo, en 1898. En el año 1898, Candy nació en el pasado cuando sus padres ya murieron. Está en el orfanato y su amiga, Annie Britter, hija de la familia Britter, que hace trillones de años, una niña de 11 años de edad, y su compañera vive en el pasado y vive en el orfanato especial, castigo enviándolo a casa del bosque. Ahí Anthony se hace cargo de Tom, quien recreció con Candy antes de ser adoptada por un granjero. Anthony es feliz, ya que aprende a ser fuerte e independiente y decide participar en un rodeo local. La tía abuela Elroy dejó participar a Anthony con la condición de que gane, y así lo hace. Desde el carruaje ella lo vi torrear, escondida porque, por su posición y dignidad, no puede presentarse a un espectáculo como es. Luego Candy va al pueblo con Anthony a buscar al padre de Tom, y este paga por el terreno que se le dio a Anthony en el rodeo. En ese día Candy y Anthony pasan juntos gastando el dinero que les dio el papá de Tom, y dejan solo dos monedas, uno para cada uno. Conoce la historia de Anthony y el porqué de su pasión por las rosas. En el otoño un gran evento familiar, una cacería de zorros, es la gran presentación de Candy a la familia. Anthony y Candy se preparan en el grupo y decide que cree que por fin ha resuelto el misterio del príncipe de la colina. Pero de pronto su caballo se altera y Anthony cae, golpeándose la cabeza, perdiendo la vida al instante. Desde ese momento, la vida de Candy cambia por completo, volviéndose introvertida y triste, y pasa semanas encerrada llorando su muerte. Neil entra a la habitación de Anthony para llevarse sus ropas con permiso de la tía abuela, mientras que, por otro lado, Elisa culpa a Candy de lo ocurrido con Anthony, y trata de llevarle las rosas con permiso de la tía abuela, pero Candy esta vez se opone y recibe el apoyo de todos los empleados de la casa. Annie, con permiso de su padre, va a visitar a Candy sin que nadie de los Andres la vea, para levantarle el ánimo y apoyarla por la muerte de Anthony. Esto le ayuda a Candy a decidir a regresar al hogar de Pony. Todas las rosas mueren, y la única que florece es la dulce Candy, que ella decide llevar consigo al hogar de Pony. En el hogar de Pony, se reencuentra, se recupera lentamente y, tras un tiempo, recibe la visita de Albert, quien ha regresado, pero no lo reconoce inmediatamente, ya que ahora va afeitado y con el cabello más corto, descubriendo a Candy solo en ese momento, que en realidad es mucho más joven que lo que ella creía. Albert le dice que tiene que sobreponerse, ya que mucha gente vive con tristezas, que debe recordar todo el amor de Anthony, que todo el amor que Anthony le dio. Estriarchi van a visitarla, y le dicen que regresan a Inglaterra. Unos meses después llega George, con la misión de llevar a Candy a estudiar, al Real Colegio San Pablo, en Londres, Inglaterra, con el objetivo de recibir educación y convertirse en una dama. Curiosidades En el manga se conoce. En el manga sí conoce a su príncipe de la colina, pero en el anime esto cambia. Al ser cacheteada por Anthony, decidió hacerse respetar, al igual que cuando cacheteó a Terry, observó ese mismo recuerdo. Es prima de Anthony y Andri, ya que tienen los mismos gustos y misma forma de ser. Albert es el príncipe de la colina al que ella vio a sus seis años. Está completamente enamorada de Terry, pero le pidió que se quedara con Susana a pesar de su dolor. Bueno, aquí hay un comentario imprudente, pero lo voy a leer. Le pidió que se quedara con Susana a pesar de su dolor. Retrasada, ¿no? Bueno, juzgándola por haber tomado esa decisión. Pero también podemos culpar a Terry porque él no fue capaz de, como hombre, haber tomado una decisión por su propio bienestar sentimental y emocional y haber dicho, No, Susana, yo me quedo con Candy. No es más. Pero no. Tenía que seguir sus lineamientos de caballero noble inglés. Entonces, ella se quedó solita y después se quedó con William Alborandri. ¡Ah, jajaja! Dios me las bendiga. Dios me las bendiga.